Recientemente di una plática a estudiantes de canto y les expliqué de manera general cómo funcionan sus cuerdas vocales. También les di algunos consejos de cómo pueden mantener sana su voz y evitar lesiones. Si tú eres cantante y quieres saber cómo cuidar mejor tu instrumento de trabajo, este video es para ti. Y a continuación, con mucho gusto, te comparto esta conferencia. Hola a todas y a todos, pues gracias por la invitación para participar en este evento tan increíble que es el de Vive tu pasión por el teatro musical. Y pues bueno, yo les voy a platicar brevemente de algunas cosas que pueden a lo mejor ayudarles a todos los profesionales de la voz. Y vamos a hablar sobre los cuidados de la voz profesional, especialmente pues en todos ustedes que les guste el canto y la voz proyectada. En el teatro musical. Pues bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Realmente solamente asociaciones académicas con la clínica de la voz, la Universidad Panamericana en la Escuela de Medicina, el Voice Foundation y la Sociedad Mexicana de Laringología y Fonocirugía. Pues bueno, todos los profesionales de la voz son, pues somos todos nosotros que usamos la voz para desempeñar nuestras actividades profesionales. Y aquí entran los oradores, los cantantes, los que actúan, los que tienen que vender, los que quieren estudiar y comunicar y hacer una presentación. Así que todos los que usemos la voz para nuestro día a día, técnicamente nos podemos considerar profesionales de la voz. Y los problemas en la voz pues representan una situación difícil para el profesional porque eso representa que su instrumento de trabajo está lastimado o dañado. Y eso da desesperación, por supuesto que preocupación y ansiedad principalmente. Y por eso es que los médicos que ayudamos o que vemos problemas de la voz tenemos que ser muy empáticos en cuanto a saber tratar de ponernos en el lugar del cantante. Y tenemos que estar disponibles porque la voz puede de repente no responder en diferentes momentos. Y de preferencia tenemos que estar ahí para el cantante, para ustedes. Entonces, una cosa que siento que a veces genera un poquito de confusión es todos los términos que usamos nosotros como médicos y que luego los pacientes, especialmente los cantantes, dicen bueno, pues este doctor, ¿de qué me está hablando? ¿Qué significa eritema y edema? Entonces, más que hablar de disfonía, hablamos de borronca, más que hablar de eritema, es algo que está rojo o hinchado, ¿no? Como el edema, no lo voy a decir, tienes edema, pues está hinchado, está inflamado. Ahí hay términos que podemos usar para que realmente estemos en el mismo canal, ¿no? Hemorragia, pues sangrado, moretón, ectasia, son vasos dilatados, etc. Y pues bueno, esto lo que hace es que también nos permite tener un equilibrio en el tratamiento multidisciplinario. Pero para esto es muy importante tener muy buena comunicación entre el profesional de la voz, el cantante, ustedes, con su maestro de canto, su coach vocal, con el médico foniatra, si es que van a ver un médico foniatra. Aquí en México son médicos foniatras, en otros países son fonaudiólogos o logopedas. Y el otorrino o el laringólogo, que eso es lo que yo hago, yo soy laringólogo, soy otorrino con enfoque o especialización en el área de la voz. Entonces, esa comunicación tiene que ser muy importante porque si no también empieza a haber teléfono descompuesto. Este es el sitio donde yo reviso a los profesionales de la voz y necesitamos equipo muy sofisticado, de alta definición y con una cosa que se llama estroboscopio, que es donde vemos cómo vibran en cámara lenta las cuerdas vocales para realmente poder tener un diagnóstico muy preciso y de ahí ya enfocar el tratamiento como se debe. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve repaso de la anatomía aquí. Ustedes saben que tenemos estas estructuras aquí en el cuello y esa es la laringe y justamente dentro de la laringe ahí viven las cuerdas vocales. Pero ¿de dónde viene ese sonido que nosotros escuchamos cuando ustedes cantan en el escenario? Pues todo inicia en la fuente de poder que son sus pulmones. Ahí se genera el aire. Ese aire entonces va a subir a través de ese tracto hacia la laringe justamente y va a hacer que vibren las cuerdas vocales o pliegues vocales y de ahí rebota el sonido en sus resonadores. Podemos tener un problema en la voz si la fuente de poder no funciona, ¿no? Si hay problemas pulmonares, por ejemplo, y también si los resonadores no están funcionando bien. O sea que todo hay que tomarlo como en conjunto. Pero cuando luego vemos de qué se trata esto de las cuerdas y yo les pregunto cuántas cuerdas vocales creen que tenemos, cuántas creen que tengamos, la respuesta es dos. Solamente con dos cuerdas vocales logramos hacer muchos sonidos. Y es como el globo, ¿no? Cuando ustedes infran un globo y jalan la boquilla y van dejando sacar el aire, suena... Porque cuando van estirando hace que los bordes de la boquilla vibren y eso genera sonido. Y lo mismo pasa con estas cuerdas vocales a la hora que se acercan. Entonces las cuerdas las vamos a ver ahí en medio, son chiquitas. Si las acercamos son como unos pliegues que se acercan. Y eso es lo que va a hacer entonces ese aire que viene desde los pulmones va a hacer que esas pliegues o cuerdas vocales vibren y generen sonido. Nosotros podemos asomarnos a ver las cuerdas con diferentes tipos de instrumentos. Entonces las imágenes que les voy a enseñar no se asusten. No les dé asco, pues así somos todos por dentro, ¿no? No es nada de guácala, ni qué es eso, ni parece otra cosa. No, son cuerdas vocales y todas las tenemos adentro. Así es como se ven con acercamiento. Esa sería la cuerda vocal derecha, izquierda. Esto se llama cuerda falsa derecha, cuerda falsa izquierda. Y tenemos unos cartílagos en la parte superior de la imagen, que es la parte de atrás del cuerpo, y es la parte de adelante. Entonces las cuerdas las vemos así en las imágenes, pero realmente acuérdense que están acostadas, ¿ok? Y abajo está la tráquea. Entonces usamos diferentes tipos de luz para tratar de visualizar las cuerdas. Y funcionan como una guitarra, no porque sean cinco, ni mucho menos, ni seis. Simplemente porque depende la tensión que le demos a las cuerdas, es el tono que va a salir. Entonces, vean por ejemplo aquí. Agudos se estiran y graves se van acortando. Entonces, si nosotros estiramos las cuerdas, vamos a hacer un tono más agudo. Entonces, ¿qué problemas nos puede, podemos tener? Podemos tener disfonías funcionales en donde un uso inadecuado, forzar, por ejemplo, puede generarte una lesión. Y la otra son disfonías estructurales donde puede haber cambios en las cuerdas sin importar cómo la uses, ¿no? Hay a veces tumoraciones o infecciones que pueden generar lesiones. Pero las más comunes, sin duda, son las disfonías funcionales, ¿no? Un mal uso puede generarte un problema en la voz. Vamos a ver cuerdas vocales vibrando ahora. Este es con estroboscopía. Vean cómo en cámara lenta las cuerdas así es como vibran. Y esa vibración son cientos de veces por segundo. Ven cómo tenemos lubricación natural. O sea, es un instrumento espectacular el que tenemos ahí. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Es que la distancia, que el dolor impla nostalgia, sabemos que esto no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Cantando. Ahora vean esta estroboscopía. Ven cómo vibran. Las cuerdas cierran muy bien. Pero vean lo que sucede conforme las cuerdas se van estirando en agudos. De repente aparecen aquí unos chipotitos. ¿Ya vieron? Justo aquí. Evita que las cuerdas cierren bien. Estos son los temidos nódulos. O sea que a veces no nos damos cuenta que haya algún problema hasta que las cuerdas se estiren, es decir, en agudos. O sea que escúchense ustedes en agudos y traten de ver si eso afecta su voz o sienten que no pueden lograr sus tonos agudos y si hacen un... y no sale, podría significar que hay algo. No necesariamente que sean nódulos, pero que alguna inflamación pueden tener. La otra cosa que les recomiendo mucho es hidratarse porque es muy común ver esto que ustedes ven ahí que es flema, ¿no? Vean este paciente cuando está hablando. No le voy a poner el audio para que me escuchen más bien a mí. Pero vean cómo se le pega la secreción. Y cuando vemos las cuerdas vocales vibrando en cámara lenta con estroboscopía, vean cómo se empieza a ver como una cosa pastosa, chiclosa. Ahí entran las cuerdas. ¿Ya vieron? Esa es secreción, esa es deshidratación. Y a veces el simple hecho de no hidratarse bien puede generar borronca. Entonces no se olviden del agua, hidrátense. Dos litros de agua al día promedio. Esto que ven aquí horroroso son lesiones, son las más comunes, que son pólipos. Pero puede haber también, pueden existir otro tipo de lesiones desde sangrados como esto, chipotitos aquí, granulomas, etc. O sea que todo lo que ustedes acaban de ver ahorita son lesiones por mal uso, por mala técnica. De ahí lo importante de hacer un entrenamiento correcto vocal y de revisarse en caso de no tener buena voz. Esto es otra cosa muy común. Vean aquí cómo estas cuerdas están queriendo vibrar, pero simplemente no cierran. Vean cómo se apachurra o se aprieta todo alrededor y estas cuerdas no están cerrando bien. La razón del por qué no es un pólipo, no es un chipote, no es un nódulo, es una cosa que se llama disfonía por tensión muscular. Entonces el simple hecho de apretar mucho los músculos puede afectar la manera como salga tu voz hablada y cantada. Pero bueno, la causa más común de inflamación de cuerdas son las infecciones. O sea que si ustedes se enferman, tienen gripas, se quedan roncos o roncas, esa es una disfonía que se tendría que quitar. Las cosas que vemos mucho son los nódulos que dan una voz rasposa, sexy, así le llaman a veces, pero la voz ronca nunca es normal. Y los pólipos también dan una voz ronca, pero es una voz ronca más grave. Las dos se dan en personas extrovertidas, muy platicadoras, que les encanta estar platicando y platicando. Y entonces si tú eres una persona muy platicadora y usas mucho tu voz y cada vez te vas quedando más ronca o ronco, esa es una señal de que a lo mejor vale la pena revisarte. Y les decía que en cantantes en particular que no tienen lesiones muy obvias, esta disfonía por tensión muscular, apachurrar así como ven ahí que apenas se ven las cuerdas, apretar, es una causa bien común de borronca. Y se le atribuye, a veces se le echa la culpa al reflujo. O sea que, ojo ahí, ojo con los diagnósticos de reflujo. Entonces, ¿cuándo tienen que ir ustedes a que se revisen las cuerdas vocales? Cuando la voz ronca no se quita después de tres semanas. Tres semanas con voz ronca no se quita, revísense. O cuando empiecen a hablar y les duele, les duele el cuello solo al usar la voz porque eso significa que están tensando mucho sus músculos. Otro cuidado, otra recomendación que les doy, tomen mucha agua. ¿Cómo pueden saber? Pues, promedio dos litros de agua al día, pero el color de la pipí, de la orina, es lo que les va a decir qué tan hidratados están o no. Entonces, una orina muy concentrada pues es señal de que probablemente necesiten un poquito más de agua. Agua, líquidos claros, nebulizaciones, vapor ayuda, todo lo que ven acá deshidrata, seca, café, té, cafeína, alcohol, alimentos grasosos, lácteos, todo lo que nos gusta, todo lo rico. No quiere decir que no se lo puedan tomar o comer, pero, pues hidrátense también, tomen agua. Y, pues bueno, el tabaquismo, ¿qué les digo? No hay peor cosa que pueda tocar las cuerdas que el cigarro, así que si fuman, traten de ver la manera de dejar de fumar, eso sí creo que es lo peor que le pueden hacer a sus cuerdas vocales. Bueno, entonces, recomendaciones finales, evitar ambientes secos, a veces los ambientes de canto son secos y si están secos, hidrátense. Tratar de comer una dieta poco irritante en cuanto a que no les irrite el estómago, más que porque el ácido les vaya a quemar para que no les genere mucha carraspeada. Si notan que están roncos, reposen la voz, no la sigan usando. Si están enfermos de la voz o están enfermos de vía respiratoria por una gripa, trátense la vía respiratoria, sus cuerdas vocales están dentro del tubo del aire. El ejercicio es bueno, pero también el ejercicio en sus cuerdas. Calentar y enfriar sus cuerdas vocales es una cosa importante, como si fueran atletas. Y si existe incomodidad al cantar y al hablar les duele, no sigas, no sigas forzando tu voz. Signos de cuidado. Les duele el cuello al hablar o cantar. La voz empeora después de cantar o hablar durante todo el día. Hay una sensación de resequedad, basurita atorada. Tienen dificultad para alcanzar los tonos más agudos y disfonía persistente. Que no se les quita a pesar de reposo de voz. Tres semanas o más, momento de irse a cuidar. Conclusiones, tomen mucha agua, cuídense las gripas, cuando no se automediquen, no estén forzando la voz y sepan cuándo es momento de revisarse. No dejen pasar el tiempo porque a veces puede ser ya demasiado tarde y a veces ya hay lesiones que lo único que pueden hacer es operarlas. Muy bien. Eso fue en rapidísimo. Algunos cuidados que les puedo dar. Cualquier cosa, preguntas que tengan, ahí están mis contactos. En Instagram, ahí siempre subo cosas y el canal de YouTube, Docta la Voz, subo videos más elaborados de todo lo que acaban de escuchar. Así que si les gusta la voz, métanse a ver ahí porque son videos donde pueden ustedes aprender cosas que les va a ayudar a mantenerse sanos vocalmente. Muchas gracias por la invitación de nuevo y que estén muy bien. Si este video te gustó y te ayudó en algo, compártelo con tus amigas y amigos cantantes. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y no se te olvide, disfruta tu voz, úsala y cuídala. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!